¡Muy buenas, Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí hubo más el día de hoy. Vamos a jugar con Rengar en la jungla. Vamos a estar probando reward que le han hecho a Rengo, gente. ¿Qué le han hecho? Básicamente, le han modificado algunas cositas. Por ejemplo, ahora obtenemos una carga de furia simplemente saltando de los arbustos. O sea, básicamente para cargar más rápido las habilidades potenciadas. Esta es una mecánica que tenía en PC. Y la primera habilidad ahora siempre es daño crítico. Le han aumentado un poco las estadísticas. No mucho tampoco. Nada para que se salga de control. Pero pues sí, un pequeño aumento. La segunda habilidad ya no te da velocidad de movimiento cuando la activas. Disculpadme que eso es mi whatsapp que está sonando. Lo tengo puesto en la PC y pues eso, disculpadme. Eso soy yo, eso soy yo. Entonces, eso. Vamos a ver qué modificación más le han hecho aparte de eso. La primera habilidad, como dije, ahora es golpe crítico. La tercera habilidad ahora, pues no ha cambiado nada, la verdad. Sigue siendo exactamente igual. Y algo interesante... Ojo, espérate. Voy a ir por acá por el mundo. Ok, esto es bueno, eh. Bien. Algo interesante es que a Rengor también la pasiva, que esta que... Bueno, la que obtienes trofeos del enemigo que te van dando AD, se la han reducido. Esto obviamente lo han hecho porque está muy roto el hecho de que la primera habilidad ya sea crítico. Aparte que ahora la primera habilidad también escala con crítico. Entonces, eh... Déjenme, salgo aquí del whatsapp porque está sonándome a todo. Se me olvidó de esloguearlo. Y tengo que cerrar la sesión. Eh... Cerrar sesión. Listo. Entonces... Eso. Han básicamente mejorado a Rengor. Lo han hecho un campeón más de meta. Un campeón... Que, la verdad, creo que es más satisfactorio de jugar. Sobre todo en late para borrar enemigos, eh. O sea, básicamente llega late con esta cosa y vas a destruirlos. Eh... ¿Qué más puedo decir? Ah, la furia también. Por ejemplo, cuando... Bueno, esta carga que tienes. Entonces, se pierde hasta cuando estás 8 segundos fuera de combate. O sea, que dura un montón esta cosa. Para que puedas utilizar las cargas en otras situaciones que las necesites, ¿no? En este caso, yo ahorita he estado haciendo un clear bastante bueno. Bastante rápido. Voy a ir a hacer un ganke aquí rápido por el Jhin. A lo mejor sale. A lo mejor no. A ver. Mmm... Y listo. ¡Ay! No puede ser. ¡Ay, no! Espérate. ¿Me cubres? ¿Driven? ¡Uh! Casi se me va, eh! Mira, no estuvo mal. Ahí, de nuevo, un gankeo efectivo, rápido, sin escalas ni nada. Eh... Y no me la pienso. O sea, no le doy muchas vueltas al asunto. Me falta muy poquito oro para conseguir otra vez el Dracter. Si puedes, siempre con Rengar, gente, spamea el gank por todos lados. O sea, intenta no guardarte la ultimate o perder mucho tiempo intentando cosas tan complicadas. Tú tienes la ultimate, ve una línea y utilízala y gankea. O incluso también puedes invadir, aunque ya sabes que en Wall Rifle invadir suele ser algo medio cuestionable en muchas situaciones. Y siempre utiliza los arbustos para que consigas la carga extra de furia. Para que, bueno... No parece una tontería, pero una carga extra de boost es una habilidad extra casi. Bueno, no una habilidad, pero es una carga extra que va a hacer que pegas mucho más daño en poco tiempo. Ok... Ok, estoy viendo que acá hay mucha acción. Y hay de dos. Acá puedo ir directamente a buscar. Ah, mira. Otra cosa, la tercera habilidad ahora te da visión, eh. Ajá. Ajá. Me voy. Ese Fizz... Algo anda tramando el compa Fizz. O se irá a asomar por acá o no. Creo que sí, eh. No, parece que... Como que no le dieron ganas, eh, de asomarse mucho al Fizz ya por acá. Como que anda perdido. Ojo. Tengo que ir a la línea de dragón, eh. Que me parece la línea más gankeable ahora, fijarse. Aparte, es la más fácil de gankear para mí en este momento. Eh, opiniones del rigor. Está fuerte. O sea, no está mal. Lo he visto más baneado últimamente a Rengar. Tiene más presencia en early. Siento que el hecho de que la primera habilidad sea horas crítico siempre, hace que tenga mucho más impacto en juego temprano Rengar que antes. Y no dependas tanto de los trofeos. Que los trofeos es una buena manera de que Rengar se pone roto. De hecho, aquí llevo dos trofeos. ¿Qué otro trofeo me falta? Me falta el trofeo de Seraphine. Me falta el trofeo de Orianna. Y si yo consigo el trofeo de Orianna, ahora voy a conseguir un extra de AD. Siempre juego alrededor de los trofeos. Mira, por ejemplo, aquí voy a dejar a esto porque no me interesa. Me interesa ir. Entonces, aquí no sé cuántos trofeos he obtenido. Pero buena jugada, ¿no? Muy buena el Draven también. Déjenme ver cuántos trofeos llevo. Me lo llevé, papá. Buenísima. Bro, esto es una hardstone peada fea, ¿eh? Ok, no hay nada. También te ayuda la tercera a saber dónde hay enemigos gracias a que te da visión. Pero, ya les digo. Ahorita llevamos cuatro trofeos. Creo que el único trofeo que me falta es el de Doctor Mundo. Y ya de aquí voy a tener todo el AD extra. Y es aquí cuando Rengar ya hace locuras en las partidas. Siempre es a mí lo que me gusta intentar con Rengar. Conseguir los trofeos lo más rápido posible. Porque es un 20% de AD extra. O sea, esto lo redujeron un poco, como lo dije. Pero tampoco fue gran cosa, ¿sabes? No fue una súper reducción. Voy a ir por el mundo. Oh, my God. No, man. El mundo aguanta mucho. ¿Me dio la carga? Creo que no me da el trofeo. No, no me lo dio porque pasó mucho tiempo desde que le pegué. Ay, Dios. Justo llegó el Fizz, ¿eh? Es que es difícil de borrar también un tanque. Seamos sinceros. Ok. Es un tanque y siempre es difícil de borrar. Mi Drever no va tan feriado. Ok, vamos, 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 vamos. 12 segundos. Tenemos ultimate otra vez. Vamos por Loriana. O por el Gino. Por quien sea. Pero vamos a ir a gankear. Por si no les había quedado claro. Pues bueno, este es el reward de Rengar. O sea, no es que haya cambiado muchísimo la jugabilidad. Creo que, bueno, sí ha cambiado la jugabilidad, pero no las habilidades. No sé si me entiendan. O sea, es casi, es el mismo campeón. Si te gusta jugar Rengar y le entiendes al estilo, lo único que va a hacer es que te vas a beneficiar un montón. Porque ahora es mucho más efectivo ahora que antes. Hola. Oh, ok. Oh, my God. No vi al Fizz, bro. Por estar viendo la pelea de la Diana, no vi al Fizz que me estaba focuseando ahí. Uy, vamos por este mundo. Vamos a bajar al mundo, gente. Sí, ha sacado buen oro ahí el Fizz. Pero el pedo es que ¿cómo bajo al Doctor Mundo aquí? Trae pies veloces. No trae todavía nada de armadura. Es el momento. O sea, mientras no traiga armadura, esta cosa hay que focusearla. No subestimen a Rengar. Independientemente que sea un campeón que sea para borrar papeles, sigue pegando durísimo a los tanques con primer golpe. Vamos, 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 vamos. Repelé sin miedo. Buenísima. Ahí está. Ahora sí tenemos los cinco trofos. ¡Ah, no! ¿Qué me falta? Ah, que me faltaba Seraphine. Yo creí que era mundo. ¡Ah, no! Esta madre, la verdad la jugó bien, ¿eh? No te voy a mentir, la jugó muy bien el Fizz. Buena jugada. Yo creí que era el otro, pero Seraphine no la había borrado hace poco. Bah. No me di cuenta que decía Seraphine abajo. Bueno, vamos por Seraphine, no pasa nada. Que a ver, más fácil imposible borrarme una Seraphine. Mataron a un enemigo. Vámonos. La pobre Seraphine borradísima. Ah, y fue ejecución. Excelente. Estamos compitiendo entre la Diana y yo por el ABP. Porque llevamos casi el mismo score. Lo malo es que no quiero dejar... No quiero dejar al mundo solo en línea porque... Bueno, el Draven que se encargue de él y luego vemos nosotros. Pero miren, aquí viene la parte divertida de Rengar. Chéquense. Esto es por lo que la gente juega Rengar. Por eso, o sea... Ahí pudo haber sido la Seraphine y hubiera conseguido el AD. Pero por esta razón es por la que a la gente le gusta jugar Rengar. Porque vas por el carry... Y da igual. Parece que... Te la va a pagar. O sea, te la va a pagar el carry. Vas a repartir a diestra y siniestra... Guamazos con esto. Espérame, tenganme paciencia, gente. Que llevaba también unos días sin jugar. ¿Dónde está la Seraphine? Aquí ya la vi. ¡Ataquen a este campeón! ¡Oh, my God! Mira, algo dirá... ¡Ah! Troleaste. La verdad, me renta el AD. El AD que acabo de conseguir un 20% de AD. Creo... O sea, solamente por conseguir todos los trofeos a mí me rentaba. Lo quería, lo necesitaba. Aunque me hubiera gustado que no tuviera flash y se pudiera zafar tan fácil. Pero... Son cosas que pasan, gente. Son cosas que pueden suceder. Cuidado. ¡Uy! No... Creo que la estoy viendo bastante fea por... Por nuestro Draven. Pronto sale el dragón. Ah, mira. Casi sale el alma de dragón. Tres minutos. Tiene falta. Pero ya voy haciendo mi plan. Y le voy ganando a la Diana en oro. O sea, que ahora Rengar sí que puede carrear partiditas. Solo ten cuidado con el principal problema de Rengar. Y es cuando los enemigos se agrupan. Porque Rengar la pasa un poquito mal con eso. De que los enemigos se agrupen. ¿Voy por la Seraphine? Ah, no. Por el Fizz. Me llevé el Red yo. ¡Ah! ¡Hola! Está muy bueno que la primera habilidad sea crítico, gente. Es buenísimo, te lo juro. Le añade demasiado plus a Rengar. Y aparte, simplemente el hecho de conseguir la carga desde la jungla de un salto del arbusto es un plus absurdo. Absurdísimo, te lo juro. A ver, 1-0-9... No me preocupo. O sea, el barul lo podríamos hacer ya. De hecho, lo deberíamos estar haciendo, probablemente. Debería haber ido al dragón. Voy para allá. Malpite lo está intentando hacer solo, de verdad. Vamos a intentar hacerlo en equipo mejor, ¿no, Tim? Porque Malpite como que se aferró al barón y dijo yo lo voy a hacer aunque sea el soporte. Está bien, ¿eh? No lo veo mal, pero... Yo debería haber estado antes en el barón. Qué buen daño, compañero. Qué asco. Qué asco los daños que tengo. Espérate, ¿quién va ganando? ¿Diana o yo? Uh, ya le saqué 2.000 de oro a la Diana. Excelente. Todavía no podemos terminar el juego porque sabemos que las partidas ahora duran más. Pero... Evidentemente esto ya es para mí una fiesta. Miro la serafín. Qué asco. Amigo, qué asco el daño del crítico. Ni siquiera tengo full crítico. No he probado una build de full crítico con Rengos. Vamos a esperar para las Berserker. Porque sí. ¿Qué estamos? Minuto 14 ya. Mira que el Sion ahorita también está modo bestia. Míralo rápido. Oh my God, bro. Es que no. No tiene ningún sentido, te lo juro. Voy a la pelea y terminar el juego ya porque creo que aquí va a terminar el... Ah, no sabía que el rayo le hacía daño al Nexo, eh. Voy por el mundo. ¿Podría desaparecer el tanque? Parece que sí, bro. ¿Puedes terminar o no? No, me morí, man. Vamos a saltar el pis. Iba a tirar justo la segunda, ¿sabes? Pero no me dio chance. Igual se lo llevó el Malpite. Excelente. Oh my God. Bro, qué guapo este skin de Malpite. Ya la he visto varias veces, pero me gusta muchísimo. Está muy bonita. Voy a comprarme Sonias en caso de que Fizz me pegue la ultimate. Aunque yo creo que ahorita ya no es el punto de la partida. O sea, ahorita lo que es, es terminar el juego y ya está. Porque estamos por minuto 15. De verdad, no me gusta el hecho de que ahora las partidas duren tanto. O sea, está bien. Igual esta partida tiene buena duración. Pero ya veremos, ya veremos. Ojo. No, se tiene que ir. Mira, es que yo a mí me da mucha gracia como a los tanques, independientemente que sea un mundo, lo puedo borrar, ¿sabes? Voy en camino. Ok, ¿cuánto nos falta para el dragón? Dos minutos. Todavía falta un poquito. Cuidado. Estamos pecando de confianzudos porque este Draven está bien, pero no está tan roto. Oh my God. Bueno, a ver, por lo menos renté el Flash, ¿sabes? A ver, tira Flash a esto. O sea, fue el Panic Flash del Panic Flash del Panic Flash, ¿verdad? Ay, Dios. Oye, ven para acá, ven para acá. Viene el mundo por ti. Uy. Oh. Pégale, 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 pégale. Sin miedo, sin miedo. Mira, mira. Buen damage, ¿eh? Buen damage. Como digo, ahí desaparecimos básicamente al mundo. Me voy a ir para acá. A ver, voy para acá. Oh my God, bro. Qué asco. Ya podemos terminar. A ver, peace. No, me morí, ¿eh? Me morí. Me morí. Ah. ¿Por qué me quedé? Debe irme. ¿Los minions ganan? 20.000 de oro. O sea, ya le estoy duplicando el oro a varios. O podría cambiar al teleport. No, es que ya estoy full, gente. Ya estoy full. De hecho, probablemente la partida se acabe aquí porque ellos llevan ya el T-Checks. Pero no, está muy roto Rengar. O sea, el impacto que tiene en early, el impacto que tiene en mid, en late, ahora es fuerte en todas las etapas de juego. Antes era flojo en early. Pero lo del crítico en la primera le ha arreglado mucho esta problemática. Lo único malo es que lo que duele sí son los de los trofeos, ¿no? Ojo, ¿terminan? No, sí, mira. Hay minions. Uy, cuidado, ¿eh? Es peligroso. Mataron a un aliado. Mataron a un aliado. No, se murieron todos, bro. Voy para allá. Correse acá, correse acá, correse acá. Correse acá. Ah, bueno, ganaron los minions. Está bien, ¿eh? Está bien. A ver, como dije, ya sabía que se iba a terminar más o menos por esos minutos. Pero pues ya está. Gente, partida con Rengar. Decirme a ustedes, vamos a ver cuánto daño hicimos. Que igual fue mucho, fue poco. No estoy seguro. Tengo mis dudas. Bien. Oh, bueno, nos llevamos el EVP, ¿eh? Se lleva el EVP esto. 45.000. Mira. Que el tipo es main draven, pero no pegó mucho. Yo pegué bastante. Siento que tuvo un buen impacto en la partida. Y me llevé el EVP. 20.000 de oro. Buen damage. Como digo, opiniones de reward. Está OP. Está muy bien. Bueno, conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!